¿Qué tal amigos, amigas? Buenas noches, buenos días, buenas madrugadas, buenas a la hora que nos están escuchando, yo soy Juro y esto es mi sentir, este, mi sentir franquiazul, iba a decir mi sentir femenil, pero no, esto es mi sentir franquiazul en su modalidad femenil, Carlos, no te rías, ya estoy viendo que te estás cayendo de la silla, ¿Cómo estás? ¿Qué me dices? ¿Qué me es mi sentir franquiazul? ¿Qué tal amigos enfranjados? Enfranjadas, aquí andamos pues para platicar de lo que sucede con este Puebla Femenil. Así es, Carlos, pues ya no había habido información, esta información ya tiene algunos días que salió, no la habíamos hecho porque estábamos esperando también los refuerzos, ¿No? Ahí por parte de este equipo femenil, pero ¿Qué crees, Carlos? Que prácticamente medio equipo fue dado de baja, yo no sé qué es lo que pasó. Pues la neta creo que fue hasta un poquito más de medio equipo, porque fueron, ya hicimos la cuenta, fueron 16 jugadoras las que dan de baja en este Puebla Femenil, se quedan nada más con 13 jugadoras, o sea, prácticamente un equipo más dos cambios, entonces la neta es que no sabemos qué pasa, por qué se da este cambio tan drástico en este equipo, y pues Joro, no sé si te quieras echar la listota de nombres de jugadoras que que dieron de baja. Pues sí, la verdad, así lo vamos a hacer como por orden de aparición, la verdad, una de las principales bajas, que bueno, había sido una jugadora que había estado desde prácticamente el inicio de este, desde la creación de este equipo, Marijó López, ahí esta jugadora emblema, sale de la institución, le hacen un bonito video de despedida ahí en las redes sociales del Puebla de la Franja, pero ya desde que sale ellas nos quedamos con cara de, y ahora que onda, porque no pasaron ni una semana, prácticamente fueron cuatro días después, que se nos va Arciniega también, entonces, es otra jugadora también emblema del equipo, la verdad no nos esperábamos esto, y después como racimo, al día siguiente, Sopas viene la desbandada masiva, porque dan de, bueno, despiden a Andrea Ortega, Verónica Martins, Lisa Rangel, Jacqueline Cosergarsten, Lía Morán, Samara Alcalá, Mariana Ramos, Jimena Cabanillas, Bárbara Figueroa, Estefany Hernández, Viridiana Clos, de Aritza Aritza, Siena Ruelas, Mariana Maldonado, y para de descontar. Sí, no, la verdad es que sí estuvo, estuvo canijo esto, ahora sí que, pues se viene una renovación total del equipo del Puebla Femenil, vamos a ver qué jugadoras traen, porque, pues van a llegar, así como se están yendo, tienen que venir mínimo otras 10 jugadoras, mínimo, entonces, pues, todavía hasta este momento no se ha sabido nada de quiénes llegan, no ha habido ningún tipo de comunicado oficial, de aviso, de nada. No, no hay información, lo único que hemos recibido de información por parte del club, pues bueno, ya está el calendario de juego, entonces, ¿va a hacer falta jugadoras? Pues sí, la verdad no sabemos qué vayan a hacer con este equipo, ya hablando de, bueno, de esperar quién viene, pues bueno, en cuanto tengamos los refuerzos ya confirmados, pues también igual se los estaremos haciendo saber, pues en otro video ahí de Mi Sentir Franja Azul, pero por lo mientras, pues bueno, nada más salieron, se fueron las dos porteras, se fue Vero Martins, que fue la goleadora del equipo, prácticamente todo el equipo quedó mermado, desbaratado, ahí remendado, porque pues bueno, hay que esperar a que se incorporen las demás chicas, y no sé Carlos, si una vez quieres saber que contra quién juegan aquí las enfranjadas, bueno, antes de que te diga contra quién juegan aquí en la ciudad de Puebla, pues el torneo de la liga femenil va a empezar el próximo 11 de julio, entonces empieza una semana después de la liga este varonil, y los equipos que vienen acá a jugar contra la franja, pues es este en julio, Atlético de San Luis, ya para agosto, el 14 y el 14 de agosto, los sholos, bueno las sholas, después vienen en septiembre solamente, ah no, ya me estoy yendo chueco, es para el otro lado. Es que digo Carlos, que no viste la información completa, este en julio, no, en julio vienen dos, vienen las pumas, ahí el 17 de julio, y el 28 de julio vienen las de San Luis, luego ahora sí, el 14 de agosto, también hay dos encuentros acá en la ciudad de Puebla, el 14 de agosto vienen las sholas, el 21 viene la América, después de ahí va a estar bueno, porque bueno, hay dos salidas, 24 de agosto, 28 de agosto, y hasta septiembre 11 regresan aquí al estadio Cuauhtémoc, vienen las poderosísimas chivas, ahí las campeonas de la liga femenil, después otro partido en septiembre, pues el 22 de septiembre recibimos a las leonas, y para octubre hay dos encuentros más, el 2 de octubre no se olvida, vienen las de las guerreras, y termina el torneo el 23 de octubre contra las bravas de Juárez. Ah, pues sí, vienen buenos equipos, pues como siempre les hemos dicho, cuando inicie el torneo, cuando sea el primer partido local de aquí, de este pueblo femenil, vayan a ver el partido, vayan al estadio Cuauhtémoc, vayan a apoyar a estas chicas, digo, la verdad es que lo dijimos todo el torneo pasado, necesitan mucho apoyo, y pues también lo estábamos mencionando en el incentivo franja azul de la semana pasada ahí del del varonil, que si compran el abono, entran gratis a ver a los partidos de la femenil, entonces pues también aprovechen, les están regalando toda una temporada de de esta de esta franja femenil. Pues sí, y aparte, bueno, ahí ya nada más haciendo la mención para no alargarnos mucho, porque ya no están contando el tiempo, Carlos, vienen prácticamente tres de los cuatro populares, Pumas, América y Chivas. Ya sabemos de la calidad que tienen las jugadoras de los Pumas, ya ni que se digan las de la América, y pues bueno, Chivas son las campeonas, entonces la verdad este torneo va a estar muy muy atractivo. Sí, exactamente, va a estar bastante atractivo, vienen las campeonas, el América femenil, que pues también es de esos equipos que están hechos para campeonar en esta en esta liga femenil, y pues los Pumas, pues ahí han estado este más o menos, ¿no? Como que no se les ha dado tanto lo que es esta esta liga, pero pues son equipo popular, entonces pues también ahí aprovechan para ir a ver a las a las Pumas. Pumas, exactamente, Carlos, y pues bueno, por nuestra parte, o bueno, por mi parte, no sé si tú quieras decir algo más, Carlos, pero yo ya, por mí, sería toda la información. Sí, pues ya nada más, este, pues yo creo que ya empiezo a despedirme, para que no nos alarguemos de más, muchas gracias a amigos enfranjados, amigas enfranjadas, ya saben que pues aquí vamos a andar cuando tengamos información de esta franja femenil, ahí con las altas del equipo, que se ve que vienen un chorro, entonces pues ahí estén al pendiente. Yo soy Carlos, muchísimas gracias, ahí estamos escuchando la próxima vez, bye, bye. Muchas gracias, Carlos, muchas gracias a toda la gente que está llegando hasta este minuto, hasta este segundo, yo soy Joro, al final de este video hay contenido que esperamos sea de su agrado, y recuerden, feel the beat, solo con Sportbeat, esto fue mi sentido, Franja Azul, nos vemos, bye. Música 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 Música